Yo quiero bombonero, aguanto, que sea picante y lo bailes todo Que en su ritmo calencio, se te meta en los coros Yo quiero revolver, todo el sol en sus explicaciones Profundas armonizaciones, que quiten el sabor Yo quiero encerrarme el mundo de un guaguancón Yo quiero que el sol arrebiente Quiero demostrarlo en este tránsito, esta venusa me gusta Pero hay que quemar las naves, para seguir por las rutas Quiero reflexionar, musicalmente para pasear El guaguancón lo escribo nosotros, para que lo estamos votando Mi guaguancón, mi guaguancón, se te meta en los coros Mi guaguancón, se te meta en los coros Y a mi mamá, que bonito, es bien sabroso y lo bailan todos Mi guaguancón, se te meta en los coros Ayer, te vi bailando guaguancón Y no pensé que tú bailaras así Mi guaguancón, se te meta en los coros Pídele para ti, para que el guaguancón te ayude y también me ayude a mí Mi guaguancón, se te meta en los coros Aguancón, desde tu espalda tú lo bailas, tú lo gozas Llévatelo para tu casa, dice Mi guaguancón, mi guaguancón, se te meta en los coros Y también me wzámen muy directos Mi guaguancón, se te meta en los coros ¡Vamos! 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 ¡Se me mete por los moros! ¡Eso! ¡Se me mete por los moros! ¡Se me mete por los moros! ¡Se me mete por los moros! Sentimente por los moros Si te dijo que mi guaguas tú Sentimente por los moros ¡Repítame! Mi guaguas tú Sentimente por los moros Mi guaguas tú Sentimente por los moros Mi guaguas tú Sentimente por los moros ¡Gracias!